Queremos escribir la línea 3x, 4y igual 15 hexaneutón es forma de intercepto de pendiente. Así que daremos una línea en forma estándar, y vamos a escribirla en forma de intercepción en pendiente, donde la forma y igual 1010 más b así que nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para y así que tenemos 3x, 4y igual 15. El primer paso es obtener el término x en el lado derecho de la ecuación. Para poder deshacer este positivo 3x restruyendo 3x en ambos lados de la ecuación. Así que ahora esto sería 0 y luego tenemos 4y igual. Iremos adelante y poneremos el término x primero seguido por la constante, así tenemos 3x más 15. Y el último paso aquí para resolver esta ecuación para ustedes sería dividir todo por menos 4. Así que dividiremos esto entre menos 4, dividiremos esto entre menos 4 y dividiremos esto entre menos 4. Y ahora cuando simplifique esto, la ecuación estaría en forma de intercepto de pendiente. Aquí tenemos un año, aquí un negativo dividido por un negativo es positivo, tenemos tenemos 3 4x y luego aquí esto sería más menos 15 4 o solo. 15 4. Una vez que la ecuación esté en este formulario, podríamos identificar fácilmente la pendiente y el intercepto. Recuerda m es la pendiente de la línea y b es el intercept y debemos tener un poco cuidadoso aquí por la sustracción. Así que la primera pendiente de esta línea sería 3 4. Y entonces para el intercepto y desde que tenemos, 15 4, eso significa que nuestro intercepto sería menos 15 4. Entonces podemos escribir esta dos maneras, podemos escribir el intercepto y igual menos 15 4. O podemos escribir las coordenadas del intercepto y que sería 0, menos 15 4. Ahora para la última parte, determinaremos dos puntos en la línea y luego injerta una línea. Y, dado que vamos a tener que graficar esta línea, podría ser útil convertir el intercepto a una decisión decisiva. Menos 15 dividido por 4 igual menos 3.75. Por lo que podríamos escribir las coordenadas del intercepto y como 0, menos 3.75. Así que podemos usar el intercepto y, como uno de los puntos en la línea. Vamos adelante y hagamos eso. Tenemos 0, menos 3.75. Vamos adelante y plantee eso señala bien. Será un poco difícil ser exacto, pero estaría en algún lugar aquí antes de menos 4 hexaneutones el eje y, y después de aquí podríamos usar la pendiente para determinar puntos adicionales en esta línea. Desde la pendiente igual 3 4 desde aquí habría mudado 3 unidades y 4 unidades correctas. En alguna parte aquí. Entonces, el gráfico de la ecuación dada sería esta línea aquí. Así que debemos utilizar una pendiente para ayudarnos a graficar esta línea, y también podemos utilizar una pendiente para ayudarnos a determinar qué coordinaría en este punto aquí. A partir del intercepto y aquí, desde que hicimos 3 unidades, añadiríamos un 3 a la coordinada, y desde que quedamos 4 unidades correctas, agregaremos 4 a la coordinada X. Así que este punto aquí tendría las coordenadas 0 más 4, menos 3.75 más 3. Otra vez agregamos 3 a la coordinación, y porque la pendiente nos dijo que el cambio vertical fue 3. Y agregamos 4 a la coordinación X porque la pendiente nos dijo que el cambio horizontal era 4. Tanto otro punto en la línea dada tendría una coordinación X de 4, y una coordinación de menos 0.75. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto aquí? De nuevo es difícil porque este gráfico es tan pequeño y porque el intercepto no fue integrado. De acuerdo, así que espero que encuentres esto útil. Gracias. 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 Gracias.